¡Suscríbete al canal! En la lista también destaca también la presencia del cineasta mexicano, Alfonso Aroín Chaustegui, además del rey de España, Felipe VI, Jimmy Morales, presidente de Guatemala, Evo Morales, presidente de Bolivia y el controversial presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Representando a Estados Unidos, como ya lo había confirmado Donald Trump, asistirá su hija Ivanka y el vicepresidente Michelle R. Pence. Algunos invitados como el jefe de Estado, Brahim Ghali, presidente de la República Arabesa Arabí Democrática, y Riyad Malki, ministro de Asuntos Exteriores y expatriados del Estado de Palestina, arribaron a México desde este miércoles. Se espera que los demás invitados arriben al país entre este jueves y el sábado. Sigue leyendo. Celebran al chavo en hoy y Janet García enseña los calzones como la popis hexatlón, revelan el infierno que se vive con Rosique, nos moríamos de hambre, acusan rastrean por GPS a ladrones, y los detienen más lluvia y frío se espera este jueves atropellan, y rematan a ciclista en el Francisco Villa. Esperaba cruzar el boulevard viaja mujer desde California, y llega sin vida al aeropuerto del Bajo.